Brindo para que defendamos de aquellos que quieren estigmatizar nuestra ciudad, para que defendamos Rosario por todo lo logrado y para que en el año 2015 vayamos por mucho más. Porque acá hay equipo, hay compromiso, hay convicción, hay pasión, hay honestidad, hay un gran trabajo de cada una de las áreas que componen esta querida municipalidad para que a la ciudad le vaya bien. Así que por los sueños de cada uno de ustedes, muchas gracias por este año de trabajo y para un muy buen año 2015 para la ciudad de Rosario, muchas felicidades y a seguir encontrándonos en cada desafío que tengamos. Muchas gracias. Felicidades.